Actualizado a 15 de julio de 2018 1833 Mario Manduki tiene el dudoso honor de ser el primer jugador que se marca un gol en propia puerta en la historia de las finales de la Copa del Mundo. Ha sido en el minuto 19 después de una falta inexistente sobre Griezmann. El jugador de la Juventus ha peinado el balón y se ha introducido el balón en su propia portería tras el centro templado del futbolista colchonero, después de ser el héroe en la semifinal al marcar el gol definitivo en la prórroga, Manduki es el villano y pasa a la historia con el primer gol en propia en una final del Mundial. Temas relacionados